Te leíto, mi amor, te leíto pa' no hacerte daño Pa' que después no me jodas y terminemos como dos extraños Te leíto, te leíto mejor, por más que quiera darte ese mejor Pa' que dejarte sin ser que me entiendes sobre el corazón Mami, ser mantido es mi tendencia Mami, imagino que abanderte la paciencia Mucho menos corrompiendo tu inocencia Mucho menos si te lo piensas Pero si te arriesgas a pasar un rato Te leíto, mi amor, de nada es lo que te tengo No me quiero ni imaginar cómo me sentiría Si te hago sufrir o te hago llorar